La Agencia Nacional de Tránsito hace cuatro días indicó la suspensión del uso y despacho de chalecos reflectivos en conductores de motocicletas. Bueno, esa disposición del ingeniero Mauricio Peña está desde el jueves de la anterior semana y aquí en Inbabura se ha despachado alrededor de 2.500 chalecos y placas. Esto no cumplirse con las características técnicas estipuladas en el contrato y por ello los chalecos serán devueltos a la empresa distribuidora, la que deberá pagar multas por los perjuicios ocasionados a la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, realmente fue la parte legal, según el último documento, que se va a devolver a la fábrica que estaba cumpliendo con realizar este tipo de chalecos y que posteriormente se canalizará con una nueva empresa para que lo vuelvan a realizar de mejor calidad. La disposición se sigue a cabalidad en todas las provincias del país, pese a que en algunas zonas existen miles de chalecos que no podrían despacharse. Bueno, los operativos están desde el día de ayer pasado al jefe de tránsito y se le ha indicado que ya no es la disposición del ingeniero Mauricio Peña hacer la revisión del chaleco únicamente del casco y de la placa de las motos. Sin embargo, la directora provincial de tránsito asegura que los conductores que tienen estos chalecos los pueden usar por seguridad al momento de movilizarse. Pero bueno, en parte desde mí como responsable de la Administrativa de Inbabura, que bueno si mientras no se les retire o tengan de buena calidad, se los siga utilizando ya que es un seguro de vida, ya que el chaleco sí tiene su parte reflectiva y ayudaría en las noches para no tener accidentes de tránsito. Esto si el chaleco se encuentra en buen estado y no se recibirá ninguna sanción. Si es que las personas, los usuarios tienen su chaleco en buen estado y pueden todavía ponérselo, pues que se lo pongan. Pero la policía no podrá obligar y poner sanciones si no lo tiene. Aunque la medida es temporal, Montes de Oca afirma que se prevé un tiempo de espera inferior a cinco meses. Bueno, se está canalizando con el ingeniero Mauricio Peña. Sí demoraría, a lo mejor tardaría unos dos meses. Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.